Bienvenidos a ustedes, muy buen día, Dios los siga bendiciendo sus actividades diarias, en esta oportunidad vamos a trabajar un poquito sobre cómo cambiar el título a una ventana en Windows Forms, dentro de Visual Basic en Visual Studio. Muy bien, vamos yendo con el trabajo, en este caso ya tenemos nuestro Visual Studio cargado con el lenguaje de programación Visual Basic y con una ventana de Windows Forms a su vez. Cuando comenzamos en la programación siempre estamos con aquí en incógnita cómo cambiamos el nombre Forms, entonces para este caso en la parte inferior derecha encontramos lo que es el área de propiedades, si por algún caso no aparece lo que son las propiedades nos vamos a dirigir a donde dice ver y localizamos donde dice propiedades, que también puede ser con la tecla F4 que podamos visualizarlo. Muy bien, entonces ya teniendo verificado esa parte nos vamos a dirigir al área llamada apariencia, en apariencia nos vamos a dirigir también donde dice text y en el text donde dice form 1 le ponemos el nombre que nosotros querramos. Damos clic en cualquier otra parte y listo, como usted puede observar ya he cambiado lo que sería el nombre del Forms. Escribe en los comentarios que te ha parecido este video, gracias por suscribirte, gracias por comentar, gracias por compartir, gracias por ver este video. Te saluda Gabriel Godínez y en esta oportunidad aprovecho para agradecer a los miembros del canal por el apoyo a este proyecto, si deseas apoyarme para más información en la descripción de este video. Y sobre todo, Dios te siga bendiciendo, hoy, mañana y siempre.